Esta semana en Navarra Televisión retrocedemos en el tiempo para viajar en un medio de transporte muy especial, en las Almadías. Desde Burgui, con miles de personas como testigo, esta semana en Mi Fiesta es la Mejor, el Día del Almadía. Mi Fiesta es la Mejor, los miércoles a las 9 y media de la noche, en Navarra Televisión. Navarra Televisión, más cerca de ti. Navarra Televisión.